Nuevamente el Hospital San Juan de Dios de Sonzón trae la brigada de especialistas al municipio. Una gran ayuda para los usuarios del hospital es la llegada nuevamente de especialistas, luego de una amplia espera por la pandemia del COVID-19. Efectivamente ya nuestro centro de especialistas y telemedicinas está funcionando, obviamente con todas las medidas y los protocolos a los que debemos ceñirnos por el tema de la pandemia, por lo que les pedimos a todos los usuarios que sean muy juiciosos solicitando la cita de manera telefónica. Tenemos nuevamente todas las brigadas con los especialistas, entonces está el ortopedista, está el dermatólogo, el internista, vienen todos los especialistas y tienen ya una programación definida. Pero como les digo, por favor, hagámoslo muy juiciosamente, muy ordenadamente, porque no podemos dejar que se nos acumulen las personas o que se vengan sin cita para nuestro centro de especialistas. El hospital espera que con el comportamiento positivo que se ha tenido y sabiendo que el COVID-19 no ha llegado al municipio, los especialistas puedan venir periódicamente. La idea es que mientras no tengamos novedades respecto al COVID, podamos hacerlas y podamos manejarlas de manera periódica como las hemos venido manejando, o sea que todos los meses podamos tener los especialistas. Hay unas tarifas que son muy independientes a cada especialidad. Ya en el momento en que se solicita la cita, la persona que les atiende la llamada les informa el costo de cada especialidad. El número telefónico al cual pueden solicitar la cita con el especialista que requiera es el 320-688-7040 de 8 de la mañana a 12 del día.